¡Suscríbete! Pero la idea, güey, es que... Ya lo viste hasta de frente, güey. Ya, ya lo viste. Ya lo mataste. Un huevo. Solo faltan algunos esclores. Tenemos el control de la mayoría. ¡200 metros! ¡Ay, no mames! ¡Uno menos! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hasta me estaba sacando el mojo. Controlar la mayoría de los sectores del campo de batalla. ¡Están efectivo, bandido! ¡Buena! Mira, en 94 hay dos pendejos. Están tirados al piso. ¡Ándale, ese me lo vio! ¿Dónde es que está en 94? Si ya te regañó tu mamá, nos dejó el calor. ¡Chingada madre! ¡Ahí está! ¡Ah, otra vez el de la bazooka! Esta... te digo... ¿Te pusiste a jugar? No. No. No, ya dije... ¿Para qué me pongo a poder? Mejor ya me quedé dormido. ¡Ah! Bueno, porque te vas a hacer la mentira, picho cholo. No sé qué. No sé qué. ¿Qué me saben defender? Yo digo que es algo de mala onda, ¿no? Y si estás en un grupo y no juegas con tus cuates, para que estás en el grupo. Me quedo sin balas de mi pistolita. Retirme, retirme. 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 A ver qué da mi cuate del poder, ¿no? No. 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 Reciten que las fuerzas estadounidenses conquisten todos los sectores. ¡Es un enemigo menos! ¡Samos! ¡Mero sí no puede ir! ¡A a 150 minutos! Con razón mi izquierda, un diálogo explotó. ¿A qué cosa? Creo que está cerca la tormenta. No le tengo miedo a nada ni a nadie. ¡Ay no! Tienen todos los puntos. ¿Y el abastecimiento del escuadrón? Hay puertas estadounidenses atacando Charlie 2. ¡Uno menos! ¡Ay mi pinche! ¡Hay un enemigo en el mapa! ¡130 metros! ¡Hoy, hermosa! ¡Un enemigo! ¡Acabé con uno! ¡Atención! ¡Miriquín! ¡Un objetivo abatido! ¡El sector alfa ya está asegurado! ¡Casi todo! ¡Dónde se los hicieron, puto! ¿Tú lo mataste? ¡A los dos! ¡Un chachamaco necio, cabrón! ¡Otra vez dos por uno! ¡Córrele! ¡Porque ya van a llegar aquí! ¡Eso! ¡Apenas empezamos a reclamar los sectores! ¡Pero las fuerzas estadounidenses tienen la venta! ¿Qué hacen aquí? ¡No me mataste! ¡Puchero! ¡Puchero! ¡Esa! ¡Ay! ¡Qué bonito! Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos!